Hola a todos, hoy tengo las llaves de un auto que también muchos fanáticos estaban esperando con ustedes, la Land Rover Defender 90, la versión tres puertas o de carrocería corta de la nueva generación de la Defender, ese exitoso modelo que se renovó por completo y que ya tuvimos la oportunidad de probar en su versión 110, o sea la versión larga, la de cinco puertas vemos que es prácticamente el mismo auto, solo que este es más corto, pero los fanáticos hay muchos que prefieren esta carrocería corta, esta versión que llegó a Colombia inicialmente es la First Edition con rines de 22 pulgadas el frente pues es prácticamente el que ya conocíamos y los colores iniciales pues son los típicos de la marca que tienen en su lanzamiento como este verde y hay unos dos más, más adelante van a empezar a llegar colores diferentes para adaptarse de acuerdo a cada uno de los clientes bueno, ¿qué les parece? esta versión First Edition además se caracteriza por tener algunos detalles diferenciales en la parte de atrás pues como lo vimos y lo reseñamos en el video de la 110, los materiales son durables se acuerdan que desde este botón yo puedo subir y bajar la suspensión del vehículo y pues es muy típico que ahora se pueda abrir la puerta lateralmente a nuestro país inicialmente va a llegar en la versión First Edition D240 turbodiesel de 4 cilindros con motor de 2 litros eso quiere decir que desarrolla 240 caballos de potencia y 430 newton metro de torque este va asociado a una caja automática ZF de 8 velocidades por supuesto cuenta con el sistema de tracción total permanente con bajo y con diferencial electrónico activo más el sistema de vectorización de torque ustedes nos imaginan es impresionante bueno pues tuve la oportunidad de probarlo en la versión 110 y es increíble seguramente en la 90 debe ser igual el interior como les contaba ahora los materiales muy premium pero a la vez resistentes el volante característico de la nueva generación todo es eléctrico miren yo desde acá puedo correr la silla pero eléctricamente la muevo hacia adelante o hacia atrás para poder acceder a la parte trasera donde perfectamente caben tres personas muy bien acomodadas y hay algo bien interesante es que esta versión First Edition aquí en la mitad pues viene configurado para poner portavasos portabotellas pero si yo quiero puedo poner o activar una tercera silla voy a correrla un poco más para poderme subir aquí están las sillas eléctricas podemos ver el emblema First Edition el sistema de sonido que es Meridian y bueno rápidamente les voy a mostrar el interior del auto con la pantalla pues completamente digital la pantalla central también digital todos los mandos acá está todo el mando o todos los comandos para el 4x4 que esto se los explico muy bien en la prueba reseña en nuestro canal de YouTube en la versión 110 recuerdan que el retrovisor es digital la antena está arriba en el techo la cámara está en la antena perdón y bueno les voy a mostrar aquí rápidamente el juego de cámaras voy a cerrar la puerta el juego de cámaras que es espectacular de aquí se prende y yo puedo moverla de acuerdo al ángulo que quiera ver el frente o la parte trasera en fin desde afuera desde un lado desde el otro o incluso tiene unas cámaras internas que estas funcionan muy bien pero cuando estoy manejando el vehículo en 4x4 entonces para poder tal vez no coger una roca en fin aquí están los dibujos o los gráficos para el bloqueo bueno la verdad todo esto es espectacular los invito para que vean el video de nuestro canal de YouTube que les parece la nueva Defender 90 la verdad es un juguete espectacular verlo en vivo ya es otra cosa los materiales los acabados absolutamente todo y bueno muy seguramente quieren saber el precio de este vehículo pues llegó esta versión First Edition con motor turbo diesel llegó a un precio de 389 millones 900 mil pesos más adelante también va a estar disponible la versión Defender 90 P400 esa va a ser Mile Hybrid desde 365 millones 900 mil pesos bueno ¿qué les parece? déjanos tus preguntas o comentarios acerca de la nueva Defender 90 que llegó al país ¿qué les parece? ¿qué les parece? ¿qué les parece? … ¿qué les parece?